Legisladores nacionales estuvieron en Rosario acompañando al legislador provincial Maximiliano Pujaro, siguen dándole forma al proyecto de ley que pretende la expropiación de los bienes pertenecientes a los narcotraficantes una vez que se inicia el proceso penal contra la narcodelincuencia. Nosotros presentamos el proyecto el año pasado y bueno, entendemos que la situación en este último año se ha agravado y bueno, entendemos que la preocupación de la ciudadanía debe traducirse en una acción colectiva, en un consenso con otras fuerzas políticas y es nuestra expectativa que en este año legislativo los demás partidos presten su consenso, se avengan a discutir este proyecto en las cámaras y pensamos que este proyecto puede ser una pata muy importante en el contexto de las políticas que hay que encarar para luchar contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Más allá de contar con el respaldo de referentes de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, es un desafío importante porque lo decíamos, una cosa es hablar de la boca para afuera y otra cosa es poner las cartas sobre la mesa. Sí, nosotros agradecerle también a Ricardo y a Manuel que vienen a acompañar esta iniciativa, lo cual también habla de la valentía que ellos al presentar este proyecto, ir sobre los bienes de los narcotraficantes significa ir sobre las economías del delito y sobre estas economías sumamente complejas, lo hemos vivido en la provincia de Santa Fe con una decisión política del gobierno también de desarticular algunas bandas que antes parecían intocables, hacía un tiempo que hablar de la banda de los monos, de Luis Medina, de Carlos Andrés Azcaín y de Aldo César Orozco, realmente parecían personas que tenían mucha impunidad y realmente la tenían y parecían intocables. Hoy todos ellos están presos o prófugos, pero la realidad es que la criminalidad organizada y la narco criminalidad sigue comercializando prácticamente de la misma manera porque estas bandas se han libanizado, se han atomizado. Entonces con un proyecto como este realmente que van hacia la legislación de fondo donde apuntan a quedarse con los bienes de los narcotraficantes, entendemos que se les da un verdadero golpe en el corazón de estas organizaciones delictivas porque tenemos que empezar a comprender que no estamos hablando de organizaciones locales o regionales, sino estamos hablando de carteles internacionales que en este momento han atravesado la República Argentina. Y tenemos que empezar a pensar este tipo de legislación de fondo que combata en serio la narcocriminalidad y el narcotráfico.